...en la goma. Conecta matazo para el exfil, la bola pica de jita, ya viene anotando en carrera, se lo dije señores. Valenzuela se va bien por la banda izquierda, se empató el juego a dos carreras. Team Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Llegó sin riesgo, Aljón llega tú también, los foros artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley. En esta Navidad cuida tu vida, la de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, Luis Gis Valenzuela vuelve a demostrar el valor que tiene cuando sale de la banca. Jeffrey Pérez va a correr por él ahora. Representa la...